Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 The Sims Y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar dándole caña a los nuevos demonios, demonios spooky Demonios de Halloween, ya os lo he dicho en el vídeo de novedades de hoy gente, si no lo habéis visto Id a echarle un vistazo, un evento muy pero muy interesante y bastante inmenso, la verdad muchísimo contenido Sabéis que siempre estoy encantado con la cantidad de contenido y sobre todo con la calidad del mismo De verdad que siempre fliparé con estos señores de 7 The Sims Grand Cross, con los señores de Noirble Porque cuidan hasta el más mínimo detalle, de verdad que esto es el ejemplo de un juego bien cuidado Es el ejemplo de un juego al que le ponen cariño Y sin más gente aquí tenemos el nuevo evento, evento en el cual por completarlo vamos a conseguir esta monedita Monedita la cual vamos a poder conseguir, bueno perdón, vamos a poder canjear en el exchange Exchange que podemos utilizar para conseguir, bueno, dupes de guila que están bastante bien Sigo pensando que el último no se puede conseguir, o sea, tengo aún mis bugazos mentales Pero no lo sé, o sea, yo de verdad que me extraña mucho que no se pueda conseguir Sí, estoy seguro que se puede conseguir, sí, seguro, porque lo ponía en la actualización En la actualización ponía que se podían conseguir 6 de 6, así que me falta un dupe por ahí Me falta un dupe por ahí, no sé dónde se consigue pero me falta un dupe por ahí Claro, el del login, no lo sé La cosa es que se puede conseguir, podemos comprar aquí dupes de lilia, ya os lo he dicho en el vídeo de novedades Podemos comprar skins para completar el set tanto de Elaine como de Meliodas Luego skins de la taberna y los típicos materiales de evolución que siempre nos vienen muy pero que muy bien Pero bueno gente, vamos a darle caña porque este evento tiene también otro apartado Que sería el evento de superar X veces el evento para conseguir los puntos y así conseguir más recompensas extra Entre ellas, las orejitas del traje de guila para conseguir así su set Y el arma del traje de guila para completar así su set En el momento en el que tengamos todas las skins del set de guila Vamos a poder conseguir su set y así durante el evento, cada vez que nos enfrentemos a un evento como tal de Halloween Vamos a desbloquear una cajita de Halloween, cajita de Halloween La cual nos va a permitir conseguir recursos extra Colgantes SSR, más materiales para ruleta y etc, etc, etc Materiales que nos vienen bastante, bastante bien Así que gente, como estáis viendo por aquí, una cuenta diaria de 5 veces al día Mi más sincera recomendación, esto es algo que ya he mencionado en el vídeo de novedades Pero bueno, como voy a hacer un vídeo al respecto únicamente sobre esto Quiero desarrollarlo también aquí un poquito más Como estáis viendo por aquí, tenemos una cuenta diaria de 5 veces Lo que he hecho lo primero ha sido comprobar si haciendo una vez la cuenta diaria de uno de los bosses Se bajaba la de todos, y así es En su momento podríamos pensar que íbamos a tener que hacer 5 veces cada uno de los demonios Pero nada más dejos de la realidad La verdad es que supongo que lo agradecería para así prácticamente si quieres farmearte el evento Literalmente en 1 o 2 días como mucho Pero la verdad es que supongo que así, pues bueno, nos va a durar un poquito más Y tenemos que hacer 5 veces diariamente cualquiera de los demonios Vosotros decidís cuáles tenéis que hacer Obviamente lo que os recomiendo es hacer el demonio rojo ¿Por qué os recomiendo hacer el demonio rojo? Porque si vamos aquí a la grieta dimensional, vamos por ejemplo al extremo, eso da totalmente igual Veréis que en el demonio rojo tenemos una misión extra Que es la de superar con Gila Obviamente si superamos con Gila vamos a conseguir más puntos Lo cual va a agilizar muchísimo más el farmeo Con lo cual, pues bueno, en el caso de que únicamente tengáis a Gila Que por norma general va a ser lo más normal Porque no vais a invertir diamantes en el banner de Halloween Pues hacéos este demonio En el caso de que tengáis a Elaine Podéis haceros este demonio Que ya os digo, es totalmente... O sea, los demonios en sí, los enfrentamientos De hecho, os los pondré dentro de muy poquito Son muy muy sencillitos No cuestan absolutamente nada La verdad, de hecho son mucho más fáciles que un demonio habitual Por lo menos esa es la sensación que me ha dado a mí Y si tenéis al Meliodas, pues podéis hacer este Pero en sí, la esencia es la misma O sea, es un enfrentamiento sin más Los puntos son exactamente los mismos Así que podéis hacer el que más cómodos os sea Siempre y cuando tengáis al personaje Si no tenéis a Meliodas y a Elaine Sin duda, o sea, hacedlo en el rojo Porque así conseguiréis más puntos Dado que Gila nos la regalan Pero bueno gente, os voy a dejar por aquí Lo que son los enfrentamientos Estos, insisto, son muy 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 sencillitos Y al fin y al cabo Lo que conseguiremos de ellos son Tanto materiales del demonio Que estos sí que nos van a venir Supongo que bien, ¿no? Obviamente aquí podemos decir Si nos faltan orejas Pues bueno, nos tiramos unos cuantos howlets Si nos faltan alas Pues nos tiramos unos cuantos alitas Realmente aquí podemos decir Pero lo importante Lo que yo creo que es más importante Al menos yo Es terminar el farmeo de la tienda del evento Lo antes posible Pero de nuevo gente Muy contento Muy 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 contento con este evento En serio De nuevo, son más sencillitos De lo que estamos acostumbrados Sobre todo después de la aparición De los demonios Hell Se hace bastante bastante sencillito Ahí estaba utilizando a mi Gila A nivel 60 Que ya la tengo a nivel 80 Se viene vídeo con Gila a nivel 80 Gente Porque de verdad Que me ha flipado Lo que es la carta Y creo que se puede hacer Un equipo bastante interesante Con esa combinación de personajes Lo veréis dentro de poco ¿Vale? Porque creo que va a estar Muy pero que muy guay Pero bueno Como veréis por aquí Pues bueno, no cambia absolutamente nada Que por cierto Estas skins Tanto la de Meliodas Como la de Diane Dian, perdón Tanto como la de Lane Como la de Gila Tienen efectos distintos En el caso de que tengamos El set completo Cosa que está bastante bien Estilo que las habilidades Son distintas Si no recuerdo mal Por ejemplo En el caso de Gila La habilidad Esa que estamos viendo Al final La habilidad de la derecha En vez de tirar pelotitas De fuego Tira calabazas Lo cual es un detallito Pues bueno De nuevo Más detalles Que tiene este juego Que le hacen O de hecho Tira calabazas Pero si no tengo la skin Igual esta Gila Si que lo hace Es que me he estado fijando En los personajes Y ponía que tenías Efectos extra Como efectos de recuperación Y cosas por el estilo Se me llama mucho la atención Pero bueno De nuevo Más detallitos Que tiene este juego Que son una auténtica maravilla Aquí como veis Estoy utilizando el mono red Porque si juegas con Derigiri La verdad es que te puedes solear Cualquier demonio De una forma bastante fácil Podéis utilizar cualquier equipo De hecho ya os digo Es bastante sencillito Podéis utilizar un mono azul Ya que estamos enfrentándonos A un rojo Pero insisto Que da totalmente igual De hecho Veréis en el Howlex Que tengo bastante Bastante mala suerte O por lo menos Eso recuerdo yo De hecho el Howlex Si no recuerdo mal Solo tiene dos vidas Que eso también Me ha llamado la atención Porque estamos acostumbrados Ya sobre todo Desde hace muchísimo tiempo ¿No? El Howlex Que haciéndolo en difícil Bueno en extremo Ya estamos acostumbrados A que tenga tres vidas Pero este Howlex Tiene únicamente dos vidas Lo cual pues bueno Nos acelera de nuevo el farmeo Así que no pasa absolutamente nada Aquí tiramos un par de habilidades De Derigiri Tiremos Sevens Ultimate Y veis que acabaremos Con este demonio rojo Caracterizado de calabasita Que de nuevo Muy pero que muy chulo Muy 10 de 10 Si es que no puedo dejar De alabar a este juego 900 cards de daño El objetivo La misión secundaria extra Que recordad Van a ir cambiando diariamente Así que no os olvidéis De chequear Todos los días Las misiones diarias Era hacer más de 200.000 de daño En un solo golpe Así que perfecto Nos pasamos con el siguiente boss Que va a ser nada más y nada menos Que el Howlex Porque para el gris Obviamente si que voy a cambiar El elemento Voy a cambiar el equipo Porque no puedo pegarle Si está volando No podemos utilizar a Derigiri Así que tendremos que cambiar el equipo Y de hecho he elegido Un equipo de mierda Ha sido un plan de Bueno quiero hacerlo ya Voy a poner estas cartas mismo Y la he liado O sea he hecho un equipo Increíblemente malo Sin embargo pues bueno Ya os digo El evento es muy sencillo No cuesta absolutamente nada Y bueno tampoco le voy a dar Mucha más importancia Tampoco quiero que el vídeo Se alargue más de lo debido Como veis es un enfrentamiento Lo más normal Simplemente ambientado En una ciudad de Halloween Contra los demonios En su versión Por así decir De Halloween Si que me he dado cuenta De que cargan los orbes Muy rápido Eso si que me he dado cuenta En alguna ocasión Que otra me han estado A punto de tirar la ultimate Pero por lo más general No ha habido ningún tipo de problema Fijaos en esto Que va a ocurrir ahora ¿Vale? Saco la ultimate de Derieri Yo 100% preparado Yo madre mía Esto va a ser súper fácil Que one shot le voy a pegar Que aún así pues bueno Ocurre ¿No? Pero si os fijáis Le meto aquí el Un par de hits Y creo que ha sido aquí Espero no equivocarme Porque voy a quedar bastante raro Al final Aquí le tiro una habilidad de Para bajarle las estadísticas defensivas Después de haberle golpeado Anteriormente con todo lo demás Porque no sé Que hacía aún esa guila Lo único que me había leído Era su pasiva Que es una auténtica locura De verdad Le echaréis un ojo Y ahí viene la marca Esto es lo malo De enfrentarte al demonio Howlex con una Derieri Y es que cuando Cuando te mira mal Uff Molesta muchísimo gente Molesta mucho Pero que muchísimo Y aquí vemos un par de habilidades más Y tendremos también la ultimate Que por desgracia Pues no vamos a ver la animación Que creo que la animación esta También tenía algún tipo de De cambio Si era la La guila de Halloween ¿No? Al fin y al cabo No deja de ser la misma habilidad Que cuando es una guila Totalmente normal Pero ya os digo Que cambiaba un poquito Y ya os digo Que para el demonio Alitas Lo que he hecho ha sido Por este equipo Que es una auténtica mierda La verdad Pero bueno No importa La verdad Tampoco Tampoco influye mucho El enfrentamiento También es bastante sencillito Contra el demonio Alitas En su versión de brujita Que está bastante guay La verdad Y bueno Sin más Tiramos para adelante Tiramos para adelante Y acabamos con el demonio Y como estáis viendo Y como estáis viendo por aquí Pues hemos conseguido X cantidad de puntos Dependiendo de De si hemos cumplido Las misiones o no Actualmente me falta Uno por hacer Gente Que sería el que estáis viendo Por aquí Me falta uno diario Que yo obviamente Voy a seguir haciendo el rojo ¿Vale? Que como os he mencionado Es el que me interesa Si no tengo ni a Meliodas Ni a Elaine Y lo mismo a vosotros De nuevo os recomiendo Echarle un ojo Cada día a las misiones No vaya a ser que cambie Que no hay nadie Que nos garantice Que todos los días El rojo vaya a ser para Guila Que todos los días El verde vaya a ser para Elaine Y que todos los días El... Perdón El verde El alitas vaya a ser para Elaine Y que todos los días El Howlex vaya a ser para Meliodas Nadie nos ha dicho tal cosa Con lo cual mucho cuidado Echarle un ojo Todos los días a la misión Que aparecerá por aquí Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Tanto como a mí Me está gustando este evento De verdad que Miss 10 Y nada más Si es así Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau